En relación a eso, miembros policiales de esta dirección regional de España acudieron al hotel El Dorado, ubicado en la intersección José Contrera, entrada Villa Olga, en donde los empleados de este lugar manifestaron que a eso de las 7.35 horas de la noche de ayer, se presentaron cuatro elementos en proceso de identificación por la policía. A bordo de un carro marca Sonata color blanco y en el interior revisaron al nacional haitiano Jason Pie, quien fue como encargado de este lugar y quien no posee ningún tipo de documentos. Los elementos desbocaron a algunos huéspedes de pequeña suma de dinero, así como un teléfono celular. Posteriormente, estos emprendieron la huida a bordo del vehículo en el cual se presentaron. En cuanto a su propietario, el señor Martín Collado, manifestó que no tiene ningún interés de poner la denuncia. No obstante a esto, el coronel milanés encargado de la subdirección de crímenes y delitos de esta dirección, realizó los levantamientos de las cámaras de videovigilancia, así como realizó entrevistas a las personas que se encontraban en el lugar. Con relación a esto, quiero que ustedes sepan que esta nueva dirección policial que encabeza el coronel Gabriel de los Santos García, trabaja arduamente en garantizar un clima de paz, orden y tranquilidad a los mocanos, realizando patrullajes preventivos en todos los sectores de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!